La transición de nuestra economía de un modo lineal a uno circular no es una operación marginal. De hecho, es un cambio de paradigma, un cambio de modelo en relación con costumbres y prácticas que tienen más de un siglo de antigüedad de cambio de forma de producir, consumir y desechar. Y esto requiere medidas significativas si se quiere que esta transición tenga lugar con medidas francas y coordinadas. Las que veremos ahora corresponden a un programa que se presentó a las autoridades francesas para la hoja de ruta económica de economía circular que se publicó en 2018 y que abarca más o menos todas estas medidas a niveles evidentemente muy diversos. Vamos a recorrerlos, a verlos. Desde luego, como hablamos de economía, vamos a hablar de instrumentos económicos porque de hecho la economía solo comprende este lenguaje. El resto son buenas intenciones, es un poco de filantropía, un buen comportamiento, pero sigue siendo marginal. Sin embargo, no podemos estar en margen. Queremos una ruptura fundamental. El primer tipo de medidas son los incentivos. La economía no tiene que tenerle miedo. Hay que atraerla hacia un nuevo horizonte. Estos incentivos tienden a corregir los fallos del mercado y las ofertas deben ser responsables orientadas a una estrategia de economía circular. Por lo tanto, hay que ayudar para que los mercados despeguen, que estas inversiones sean rentables y lo antes posible, ya que hoy en día sufren una falta de rentabilidad y estas ofertas se limitan muchas veces a nichos de mercado. Así, la primera medida se llama el IVA circular. El principio es sencillo. Es decir, dado que una oferta más responsable es más acorde a la economía circular, pero es más cara, habría que llevarla a un precio de mercado y esto se puede hacer disminuyendo ligeramente el IVA. Esto significa que bajar el IVA está muy bien porque da un margen para el productor, permite que el consumidor no pague más por una oferta responsable, pero es problemático. Genera un gasto fiscal. De hecho, la falta de ingreso fiscal, digamos, la autoridad pública lo considera como un gasto fiscal. Para justificarlo hay que hacerlo con un hecho muy sencillo y es que el desarrollo de estas nuevas ofertas que tendrían un IVA reducido son ofertas que reducen las externalidades, que son costes, que no son soportados ni por el productor ni por el consumidor, sino que descansan en las autoridades públicas y generan un gasto público. El reto es crear, desde luego, un gasto fiscal vinculado a la reducción del IVA, pero rápidamente obtener una reducción también del gasto público a través de una reducción de los costes de decontaminación, de daños, etc. Por lo tanto, ese es el principio. Vamos a comparar, por ejemplo, un producto o un servicio estándar. Vamos a evaluar sus externalidades y lo comparamos con otro producto o servicio de bajo impacto. Vamos a modelizar la reducción de externalidades potenciales y el principio es que si una oferta B tiene obviamente menos externalidades que la oferta A, podría pretender o pedir una reducción significativa del IVA que sería proporcional a esa diferencia de externalidades modernizadas por los cálculos. Ejemplo muy sencillo. Un sencillo de cocinar una sartén. Normalmente estos objetos son de aluminio, tienen mucho impacto en la producción. Ahora, ¿podemos hacerlo mejor o podemos hacerlo con aluminio reciclado? El aluminio virgen, por ejemplo, una sartén standard, vale 20 euros sin impuestos en Francia. Con un IVA al 20% serían 24 euros. Es un precio. El problema es que el fabricante nos dice sí, pero si reemplazo aluminio virgen por reciclado de alta calidad y por lo tanto de calidad alimentaria es más caro, porque este recurso es muy complicado. Así, básicamente me cuesta 1 o 2 euros más y voy a tener una sartén de diseño ecológico fabulosa, pero será a 24, no, más bien a 25 o 26 euros con IVA. Y ahí, consentir a pagar una sartén ecológica más cara, los consumidores no van a pagarlo. De manera que hay que ayudarlos. Y el principio sería lanzar un reto, en este ejemplo muy concreto, decirle, si el fabricante es capaz de hacer una oferta con una reducción significativa de externalidades, por ejemplo, a la mitad. En ese caso decimos que, para esta oferta estándar, las externalidades son de 8 euros por unidad. Lanzamos un desafío diciendo, si son capaces de reducirlo a la mitad, entonces podríamos reducir el IVA a la mitad también. En ese caso se ve que este objeto, que cuesta un poco más caro el impuesto sin fabricar, si se aplica un IVA reducido de 2 euros en vez de 4, lo que corresponde al 10%, entonces se vuelve, su precio es muy competitivo, se vuelve competitivo y el consumidor estará muy animado a comprarlo. El productor no estará perdiendo margen, y yo diría, no estará en una situación difícil, por lo tanto es una oferta que sería sostenible. Para las autoridades públicas, ¿qué tenemos? El gasto fiscal son 2 euros por unidad, es lo que debe pagar a nivel público. En cambio, la reducción de externalidades se sitúa en torno de 4. Este mecanismo, lo que se llama IVA circular, y que es un cálculo muy complejo, por lo tanto, una vez que se implementa este sistema, tenemos que ser capaces de medir los efectos directos e indirectos en los mercados y el medio ambiente, y corregir los algoritmos de cálculo cada 3 años. Por lo tanto, existe un proceso de revisión, de gestión del proceso, para rever las condiciones de asignación de este tipo de medidas económicas. Otro mecanismo que estamos considerando, se refiere más a la contratación pública. Los mercados públicos, por su actitud, pueden o no favorecer que aparezca una economía circular. El proceso ya se ha estudiado, simplemente habría que aplicarlo. Los textos europeos lo piden, pero los países miembros no cuentan con los instrumentos necesarios para poder aplicarlos. El principio es muy sencillo. Cuando una comunidad compra, tiene el deber para sus ciudadanos de hacer una buena compra. En otras palabras, comprar lo mejor al precio más bajo. Obviamente, cuando decimos, sí, pero podrías comprar ofertas o productos responsables, dirás, sí, estoy dispuesto a comprar servicios responsables, pero si es más caro, mis electores no lo querrán, porque dirán que no he preservado sus intereses. Por eso, en esto hay que darles un instrumento que permita justificar que en algunos casos, aparentemente comprarán más caro, pero globalmente, para la comunidad, no es más caro. Esto se llama una licitación de costes de ciclo de vida. Esto es muy similar a la licitación circular, en definitiva. El principio es sencillo. Lanzo una licitación, por ejemplo, para que se compren muebles de una oficina, de una administración. Tendré en cuenta, en mi comparación, cuando haga la comparación de las licitaciones, el coste de compra, el coste operativo de mantenimiento, todo eso, y todo esto modulado con la vida útil del producto o del servicio, y en cada oferta compararé o añadiré las externalidades que no están presentes en la oferta de cada fabricante. Y al final, haré una elección global que tendrá en cuenta estos tres componentes de coste y elegiré el más barato, pero con el costo completo del ciclo de vida y así, la administración se protege, en cierto modo, contra un recurso de la gente que diría que he gastado demasiado. Este es otro ejemplo en el ámbito de la contratación pública. Ahora, me dirán, sí, el tema es interesante, pero algunos actores públicos van a querer decir algo sobre esto. Dirán, sí, la reducción de externalidades es una reducción de costos públicos, pero será al final, no tenemos garantía de que realmente aprovechemos de ello de inmediato, etcétera, etcétera. Y en general, la administración pública, en particular el Ministerio de Hacienda, razona en presupuesto anual. Tengo un presupuesto de este año. El problema de estas medidas es que crean un gasto inmediato para un beneficio futuro, y eso es difícil de aceptar. Estas dos medidas, y podría haber otras medidas, las hemos combinado con dos medidas vinculantes y contributivas. La obligación, ¿por qué? Porque siguen forzando buenas prácticas, pero a la vez son contributivas porque recauda fondos inmediatamente para iniciar, o compensar, mejor dicho, ese déficit inmediato vinculado al gasto fiscal. Estas dos medidas, claramente, son aumentos de impuestos, un impuesto general sobre las actividades contaminantes, y en particular el impuesto sobre los residuos o desechos, los vertederos, la incineración de residuos, etcétera. Es claro que este impuesto varía mucho de un estado a otro, dentro de la Unión Europea, va de 10 a 100, vamos a decir, ustedes se imaginan la situación, la distorsión increíble que hay, y esto genera una distorsión muy importante, y finalmente en vez de pagar para reciclar, muchos vertederos prefieren enterrarlos, porque es a menor coste, pero es un problema para el futuro. Está claro que este impuesto sobre los desechos, no solamente hay que aumentarlo y coordinarlo y armonizarlo para romper este fenómeno de competencia desleal en los mercados, que es muy importante. Obviamente, si se aumentan estos impuestos, automáticamente se crea una contribución fiscal que puede financiar mucho más fácilmente los incentivos anteriores, que hemos mencionado anteriormente. La otra palanca que hay que alentar es lo que se llama el precio incitativo, o la tarifa incitativa. El principio es sencillo. Como regla general, cuando estamos en el ámbito de los desechos domésticos, o residuos domésticos, pagamos a través de impuestos locales el coste de los residuos, independientemente de la cantidad que veamos, la calidad de la clasificación que hagamos. En muchas regiones, en Europa, pero también en el resto del mundo, se ha demostrado que cuando se pone una tarificación a los residuos, o desechos domésticos, en función de la cantidad, pero también de la calidad de la clasificación, se crea inmediatamente una contribución financiera interesante, y sobre todo cambian las prácticas, y los que tienen los desechos comienzan, los que producen los desechos comienzan a clasificarlos correctamente, lo que simplifica la cadena de recuperación y reciclado. Esto es muy importante. Estas dos medidas vinculantes y contributivas se combinan perfectamente con las medidas incitativas, y hay que añadir dos medidas restrictivas o limitativas, porque también hay que poder decir, aquí termina el partido. Estas dos medidas limitativas son programar claramente la colocación en vertedero de productos peligrosos, porque siempre después del tratamiento queda una parte peligrosa, y hay que limitarse solo al vertedero de estos productos realmente peligrosos. El resto hay que reciclarlo, y eso tiene muy poco de carbono, no se puede valorizar energéticamente. Es lo que ha hecho Alemania, por ejemplo, y otros países. Finalmente, limitar los vertidos en vertederos, y de forma muy planificada. Por otra parte, es importante también obligar a algunos sectores a que incorporen niveles de materias primas recicladas en sus actividades. Eso se hace muy bien en la industria de la construcción, en muchas áreas, se está empezando a hacer un poco en lo que es el empaquetado, y una vez que se hace de forma voluntaria, es muy importante que las autoridades públicas eviten que se vuelva atrás, y que esto sea obligatorio por etapas. Todas estas medidas crean un enfoque sistémico, una verdadera planificación estratégica para la transición hacia una economía circular. A esto hemos añadido una séptima medida, que es una medida mucho más social, y es el ingreso de transición ecológica. Es muy sencillo. Todo esto tiene que tener un impacto a nivel del empleo y la reinserción social o laboral. Todas estas actividades que son muy intensivas, requieren mucha mano de obra, pero que pueden plantear problemas de rentabilidad para los agentes privados o públicos, también hay que ayudarlas. El ingreso de transición ecológica es un ingreso complementario, que no se limita a un ingreso complementario, sino que se combina con el apoyo técnico para aumentar las capacidades de quienes puedan beneficiar de ello. Y la obligación que se les pide es participar en estructuras participativas, asociativas, democráticas. Esto es algo que completa los diferentes dispositivos que desafortunadamente son muy técnicos. Ahora, si analizan brevemente todas estas medidas, vean este cuadro, una recopilación, crean un conjunto muy coherente, muy estratégico, en el que estas medidas se completan unas a otras y de hecho se respaldan en materia de costes y gastos con horizontes temporales diferentes. Así, por ejemplo, una vez más, los aumentos de impuestos financian el déficit a corto plazo de las medidas de incentivo. Y por otra parte, las prohibiciones a largo plazo se respaldan en obligaciones de reciclar en distintos sectores a corto plazo, etcétera, etcétera. Todas estas medidas en su conjunto es lo que se ha propuesto a las autoridades francesas que están más o menos incluidas en la hoja de ruta económica de economía circular, pero que todavía hay que poner en marcha, dado que una hoja de ruta es simplemente un lápiz que marca un camino y todavía no se ha cambiado el rumbo. Hay que dar la orden de marcha para que el timón pueda cambiar de dirección del barco.